C9N Central es una presentación de Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. C9N Central es una presentación de Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. C9N Central es una presentación de Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. C9N Central es una presentación de Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. C9N Central es una presentación de Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. C9N Central es una presentación de Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Bienvenidos al Noticiero Central aquí por Canal 9 Noticias. Pasaron 4 minutos de las 5 de la tarde. Hola Mercedes, ¿cómo estás? ¿Qué tal Aníbal? ¿Cómo estás? Mira, puedo ser reporteño, estamos hoy, ¿eh? Los mejores colores. Para el Partido Libertad el sábado. ¿No es el domingo? ¿El sábado? ¿18 horas? ¿Domingo? Tenemos que ganar sí o sí. Ayer era el día equivocado entonces. Tenemos que ganar sí o sí. Se sorprendió el partido y iba a decirlo. Bueno, tenemos muchas noticias, Mercedes. Sí. Por supuesto, impacta el caso de la beba de cuatro meses que supuestamente recibió patadas de parte del padre y la trajeron hasta el Hospital del Trauma donde finalmente terminó confirmándose esos fallecimientos. Ahora, extraña un poco que, a ver, la chiquita estuvo acá desde el domingo, ayer, creo que la trasladaron. El 27 ella fue golpeada. El 27 fue el sábado. El sábado. Y estuvo las primeras horas sin ser atendida. Su madre no la llevó hasta un centro asistencial y tampoco hizo la denuncia, según la tía, porque ella le dijo, no tengo cédula. Y al no tener cédula no me van a querer tomar la denuncia. El estado médico de la pequeña fue empeorando en el transcurso o con el transcurso de las horas hasta que finalmente sí la llevó al Hospital Regional de Caguazú en donde ya ingresó con una grave neumonía. Neumonía y desnutrición también, ¿verdad? Ahora, hay que establecer, la autopsia solamente establecerá cuál fue la verdadera causa de la muerte. Si fue toda esa patología que estás mencionando o si fue un fuerte golpe que supuestamente le dio el padre, con quien en ese momento tenía puesto un calzado con esa punta de hierro que se utiliza en las construcciones. Bueno, pero lo llamativo del caso es que ya la niña falleció a tempranas horas de hoy y hace pocos minutos se suspendió la autopsia recién para mañana. El hombre, quien es acusado de haber lastimado a la pequeña por parte de la madre de la misma, ya fue detenido y en este momento se encuentra en la comisaría y él desconoce que tuvo participación en el hecho. Dice que al contrario, él no hizo absolutamente nada y culpa a la madre, supuestamente ella sería responsable de la pequeña y él también aclara que no es el padre, que cuando empezó la relación con esta mujer, ella ya estaba con dos meses de embarazo. Ahora, cuando podamos Iván, si podemos contactar con Leila, porque me están diciendo que la fiscal estaba, después salió, se fue, no le explicó absolutamente nada a los familiares y ya otra gente se encargó de avisarle a los familiares, a la tía de la pequeña, de que la autopsia quedaba suspendida para mañana. La tía, de hecho, es la única que acompañó a la pequeña hasta la capital porque ella fue ingresada al hospital de trauma, en donde le dieron también tratamiento, pero lastimosamente no logró superar su mala condición médica. La madre, según la tía, no quiso acompañarla. Se quedó en el asentamiento Yui, departamento de Caguazú, en donde reside en una casa prestada. De momento, ella tiene solamente 19 años y ya tiene un bebé de tres años. En el plano político, se conformó la chapa, ya venía especulándose, mencionándose que iba a ser la dupla Jorge Quereí del doctor Euclides Acevedo y hoy se oficializó todo esto a las 10 de la mañana. Luego, la dupla fue a inscribir su candidatura ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral y ya empezaron a resear las críticas, tanto a Euclides Acevedo como también hacia estos referentes del Frente Guazú. Exactamente, porque finalmente la candidatura a la senaduría por parte del doctor Quereí, que era su aspiración hasta hace los últimos días, queda sin efecto. Y lo más probable es que de esa manera ellos pierdan una banca, el partido pierda esa banca dentro del poder legislativo. Entonces, es una pérdida importante. Ahora, la candidata Esperanza Martínez prácticamente es el caballito de batalla, se podría decir, la figura más importante, la líder más resaltante. Pero después, el doctor Jorge Quereí también tenía muchas personas que iban a votar y así ellos tenían más posibilidades. Bueno, y algunas de las figuras relevantes que estuvieron participando de este acto, por ejemplo, el ingeniero Pedro Ferreira, quien está candidatado al Senado, después lo vi también en este acto al excomandante de la Policía Nacional, Luis Arias, después lo vi a un experimentado dirigente político como es Enrique González Quintana, por ejemplo. Sí, sí, después de mucho se lo vi otra vez. Allá se lo ve detrás de Quereí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Después de mucho tiempo está reapareciendo. Y, por supuesto, también hoy vamos a seguir hablando de la cooperativa San Cristóbal. Habló el diputado Basilo Núñez. Sí, debo. Presenté un plan de pago. Estoy esperando que me aprueben. La pandemia me afectó porque hice un préstamo para encarar un proyecto. Para que intereses, dijo también. No, es que nunca pagué el crédito. Sino que pagó los intereses. Pagó los intereses, no el capital. No el capital. Y hoy se reunieron los ministros del Poder Ejecutivo. Ahí está Basilo Núñez. Se reunieron los ministros del Poder Ejecutivo para discutir, ultimar detalles de lo que va a ser el proyecto de presupuesto para el 2023. 15 mil millones de dólares como máximo. No va a superar ese monto, explicaba, entre otras cosas, el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas. Además, se va a autorizar, se va a pedir al Congreso Nacional una autorización para que el déficit fiscal del 1.5 se aumente al 2.5%. No van a haber aumentos salariales para el funcionariado público, a excepción de docentes. Exacto. También para aquellos... Se van a priorizar algunas carteras, como la educación, obras públicas y salud. Y también para aquellos funcionarios que ganan por debajo del mínimo. Sí. Porque el Estado no puede permitirse como tener funcionarios que ganan por debajo del mínimo, violando absolutamente la ley laboral. De hecho que el Estado regula y controla que todos los empleados ganen sueldo mínimo. Y sin embargo, ellos son los primeros que tienen una larga lista de funcionarios que no llegan al mínimo. Pasaron 10 minutos de las 5 de la tarde. Vamos a los datos del tiempo. Vamos a ver cómo se comporta el tiempo en lo que resta de la jornada de hoy, martes. Vamos a ver 24.6 la temperatura al momento. La humedad 37%. Soplan vientos del este a 13 kilómetros por hora. Vamos a tener una noche fresca. La mínima pronosticada es de 16 grados con el cielo parcialmente nublado. Para mañana, porque el pronóstico extendido nos habla que mañana vamos a tener una mínima de 15, una máxima de 28 grados con el cielo parcialmente despejado. Pero tendríamos precipitaciones que llegarían a partir del día jueves y se van a mantener hasta el viernes. Este tiempo inestable trae consigo también temperaturas mínimas de 20 y 18 grados y máxima para mañana de 34. Calor todavía, pero para el viernes cálido, 22 grados la temperatura. Y para el día sábado, ya sin precipitaciones, tiempo mucho más estable, pero con temperaturas frescas, mínima de 14 y máxima de 23 grados. La tabla de cotizaciones es el dólar en la compra, 6.860 guaraníes en la venta, 6.910. El euro en la compra, 6.800 en la venta, 7.350. El peso en la compra, 23, se mantiene en la venta, 30. El real en la compra subió, al igual que en la venta, 1.315, 1.360 respectivamente. Guillermo Duarte Cacabelo, quien representa al exministro del Interior, Arnaldo Yusio, de vuelta denunció la falta de objetividad por parte de los fiscales que investigan al exfuncionario, a quien señalan de tener vínculos con el narcotraficante brasileño. Manifestó que volverán a recusar a los agentes fiscales, Osmar Legal y Alicia Zaprisa, quienes imputaron a Yusio por el supuesto delito de cohecho pasivo agravado. Vamos a hablar nuevamente del caso de la pequeña Neidelin, de solamente 7 años, porque el Tribunal de Sentencia, presidido por Angelina Villalba, rechazó la excarcelación de limpia Concepción Núñez Goiguru, condenada a 25 años de cárcel por el asesinato de la niña Neidelin. La defensa había solicitado la internación de su cliente en un centro asistencial, al alegar que se encuentra enferma. La misma está recluida en la cárcel Juana María de Lara, de la Ciudad del Este. Su hijo, Héctor Eduardo Martínez Núñez, también está preso y fue condenado a 30 años más 10 de seguridad como medida por el crimen de la pequeña de 7 años. La joven Alexa Torres exige a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la anulación de la sentencia que absolvió al cura párroco Silvestre Olmedo Ante la posible extinción de la causa, hay que recordar que el pasado 13 de mayo la querella adhesiva, es decir, los abogados de Alexa Torres presentaron el recurso de casación pidiendo que se confirme la sentencia por acoso sexual en contra del padre Silvestre Olmedo. El recurso fue presentado luego de que un tribunal de apelaciones, en este caso Segunda Sala de San Lorenzo, haya resuelto declarar la prescripción de la causa y el subecimiento definitivo del sacerdote. Sin embargo, la accionante y la querella piden que sea condenado. Vamos a hablar de bienes, muchos por cierto, la mayoría de ellos rodados, que ahora quieren que les sea devueltos porque la justicia concedió el sobreseguimiento a varias personas por supuestamente estar implicadas en un caso de lavado de dinero. Con esta decisión judicial, abogados de los sobreseguidos presionan para que la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados, más conocido como Senabico, devuelva 50 vehículos de alta gama que pasaron a ser administrados en su momento por la institución. Al decretarse el sobreseguimiento provisional se levantan todas las medidas cautelares. Eso implica que no se pueden retener dichos bienes. Los beneficiados son Alfredo Gambalisis Ramírez, Priscila Ramona Zárate y Graciela Esterpaniagua, todos directivos de la firma Alfa Com SRL. Sobre ese punto, el titular o la titular de la causa, la fiscalía, la fiscal Lorena Ledesma, fue recusada 48 horas antes de presentarse el escrito conclusivo, o sea, la acusación. Entonces, asume el fiscal Julio Arriola, quien dispone el sobreseguimiento provisional de estas tres personas, plantea al juzgado. El juzgado da trámite de oposición y el fiscal adjunto de la unidad antidrogas, Marco Alcaraz, ratifica el pedido de sobreseguimiento provisional para estas tres personas. En consecuencia, el magistrado no tuvo ninguna otra opción más que disponer del sobreseguimiento de estas personas y ahora se les tendrá que devolver 50 vehículos más o menos de alta gama. Fiscal Raquel Vera, ¿cómo estás, señora? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes y a toda la audiencia? Muchas gracias por atendernos. Les saludan acá Mercedes Almada, Aníbal Espínola, desde el noticiero central de Canal 9 Noticias. Queríamos hablar un poquito más del caso de esta pequeña de cuatro meses. ¿Hoy tenía que hacerse la autopsia? ¿Qué pasó? ¿Finalmente se postergó para mañana? ¿Cuál es la razón? No, no hay ninguna razón en particular, sino que simplemente nosotros en base a los elementos que vamos colectando en las investigaciones, vamos viendo lo que consideramos mejor para tener un mejor resultado, ahora va a haber la redundancia en la investigación. Se iba a realizar como acto investigativo y consideramos en base a los elementos que fuimos colectando que era mejor hacerlo bajo las reglas del anticipo, ¿verdad? Entonces fue por eso que decidimos postergar a los efectos de presentar al juzgado un pedido de anticipo jurisdiccional y poder hacerlo bajo las reglas del anticipo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué van surgiendo en el transcurso de las investigaciones fiscales? Y mira, estamos en una etapa muy incitente realmente. Yo ayer al horario de la noche, ya a medianoche, le vi la noticia en que había una bebé que había sido remitida de otro hospital, llegó para tener ingreso a la terapia del Instituto de Medicina Tropical. Ya al entrar, enseguida tenía aparentemente un mal estado general y otras cuestiones vitales bastante enterados, se le intentó hacer reanimación, etcétera, hasta que finalmente obitó, o sea, falleció, ¿verdad? Ahí ya tuve comunicación, también se intentó localizar a algún familiar, se le localizó a una tía de la bebé, ¿verdad? ¿Quién sería el familiar más cercano a quien se le localizó, ¿verdad? Yo me constituí con el médico forense, con funcionarios de la unidad fiscal que está en mi cargo, a fin de poder hacerle una inspección preliminar. Decidí hacer una remisión a la moris judicial, consideramos que era mejor realizar el procedimiento de autopsia, que ya íbamos a realizar en horario del día de hoy, horario de la tarde, pero luego también tomamos declaraciones a la tía, tuvimos también conocimiento de que hay otras causas abiertas también en base a la misma deba, respecto a otras personas. Entonces, es por ello que decidí hacerlo bajo las reglas del anticipo, porque me parecía mejor para, como yo te digo, para resguardar cualquier cuestión procesal que pueda surgir en esta causa. Para que la gente entienda, Fiscal A, ¿cuál es la diferencia entre una autopsia como acto investigativo y otra como anticipo jurisdiccional de pruebas? La diferencia es que el acto investigativo lo dispone la Fiscalía, ¿verdad? Si bien se da también participación a la defensa, pero cuando se da, se lo pide bajo anticipo jurisdiccional de pruebas, es eso justamente, una prueba anticipada, cuya acta ya sirve para como una prueba para ser introducida en el juicio oral, ¿verdad? También se da participación a la defensa, o sea, en ambas formas se tiene en cuenta cualquier garantía que pudiera surgir de una persona que eventualmente sea procesada, ¿verdad? Por eso se da participación, si hay denunciado a los denunciados o si están en un lugar conocido o tienen paraderos conocidos, ¿verdad? O sea, al que se pueda dar con ellos o a la defensa pública, defensor público de turno en lo penal. Fiscal, usted dijo que había otras causas abiertas con relación a la misma pequeña de solamente cuatro meses. ¿Son casos relacionados a violencia también? Desconozco el contenido de las otras causas, pero sé que hay otras causas porque estuve en contacto con la... ya la tía me refirió que hubo una participación de la defensoría de la niñez en Cabo Azú y también tuve contacto con las fiscales de la ciudad de Cabo Azú que me dijeron que ellas estaban también en ese momento recibiendo otras denuncias, aparentemente sería también víctima la bebé, ¿verdad? La... a mí... entonces... pero la noticia crímenis de la muerte la recibí yo en la causa que está a mi cargo, ¿verdad? Ellas no habían recibido, ¿verdad? ellas... pero ya al conversar, sí, ¿verdad? Yo... les comenté que ya... yo... mi intervención se dio justamente por el fallecimiento de la niña. ¿Y usted ya ordenó la detención de la persona que según la madre es la que habría golpeado a la criatura porque detuvieron al hombre de 35 años? Esa causa es la que no está conmigo, esa causa es la que aparentemente está en Cabo Azú, por eso es que no quiero darles detalles porque la causa que está a mi cargo es una violación del deber de cuidar y educación y maltrato, pero donde no hay un... o sea, donde la denunciada sería aparentemente la madre, pero recién, una vez que tomemos más declaraciones recién yo voy a poder tener un sindicado. Actualmente tengo indicios sobre una persona, pero que no es... no... no es la persona que ustedes me están diciendo. ¿Y quién... quién difuso? Tengo entendido que esa causa es una de las que está en Cabo Azú. Ah, es otra... otro colega suyo el que ordenó la detención, este señor. Exactamente, sí, sí. ¿Y usted va a... va a llamar a la madre, ya conversó con ella, aunque sea telefónicamente? Aún no, porque nosotros con quien teníamos datos y tomamos declaraciones a la tía, que nosotros intentamos muchísimo, y también en el hospital ubicarle a la madre, pero lo que nos dijo la tía, que era la hermana, es que, que bueno, que ella misma no tenía noticias de dónde estaba la madre, que inicialmente estuvo en el hospital y luego ya no. Entonces para nosotros la prioridad era, bueno, primeramente cuando llegó al hospital, estimo que para los médicos tratar de salvar la vida de la niña. Una vez que no se pudo, vamos a hacer todas estas diligencias y vamos a ver qué responsabilidades o hechos que tengan relevancia penal puedan surgir y ahí para tomar las medidas que correspondan. Sí, de hecho, un poco más temprano, hoy un equipo periodístico aquí de C9N conversó con la madre. Estábamos en la casa, ella se encuentra en el domicilio, que dicen que le presta. Y el comisario también confirmaba que ella está en la zona. A lo mejor el enlace es el comisario, ¿cómo para poder ubicarla? Y vamos a hacer todas estas cuestiones una vez que hagamos esta diligencia, ¿verdad? Porque vamos a ver qué surge primero de la diligencia para ver qué hechos de relevancia penal puedan surgir y cuáles serían también los presuntos responsables de esos hechos, ¿verdad? Una precisión, Ficala. A darles esa respuesta. Una precisión, Ficala. La niña murió en el Hospital del Trauma, ¿no? No, no, no. Instituto de Medicina Tropical. Y en el anterior, la CIMET, porque de repente se lo conoce más así. O sea, del Hospital del Trauma, ella fue de trauma, fue trasladada. No, no, es Hospital del Trauma. Ella vino trasladada desde el... Tengo entendido que desde el Hospital Regional de Cabo Acero. Sí. ¿Y por qué la derivaron al Hospital Ex-Lacimiento? Y esas son derivaciones, digamos... ¿En base a disponibilidad? En base a disponibilidad de terapia intensiva. Ah, entró en terapia. Perfecto, se entiende. Ahora, la primera versión es que la chiquita recibió golpe, una patada, supuestamente, de parte de su propio progenitor. Y esa fue la causa de fallecimiento, probablemente. Pero usted nos está diciendo, la mujer, la mamá, está siendo investigada por violación del deber de cuidado. Entiéndase eso, entonces, porque nos la trasladó rápidamente a recibir una asistencia o porque se está hablando también de que la pequeña tenía un avanzado estado de desnutrición. Sí, más por ese tipo de cuestiones es la violación del deber de cuidado, no por la internación en sí, sino que... Vamos a ver qué surge. Por eso no quiero dar demasiados detalles que antes de constatar los mismos, con la misma autopsia y con declaraciones justificables que se tomen en el marco de la causa. También se habla de que la madre tendría otro bebé de tres años y que ya la Codini tuvo intervención en su momento. ¿Usted tiene alguna información sobre eso? No. A ver, la tía me refirió que sí tiene otro niño o niña, no sé, el sexo con un saquito, que estaría en la ciudad de Cabo Azul con la mamá. Pero ya están interviniendo tanto lo... Bueno, que vivía con la madre, no es que está ahora mismo con la madre, pero que vivía con la madre. Pero ya están tomando intervención porque nos refirió también la tía de la menor que ya han tomado intervención la asesoría de la niñez para resguardar todo la... para resguardar la verdad a esa menor. ¿Para qué hora está prevista la autopsia mañana fiscal? Y estamos aguardando en horarios de la mañana, estamos aguardando que salen las resoluciones judiciales y va a estar determinado el horario. Pero serían horarios de la mañana. Bueno, fiscal Raquel Vera, muchas gracias. Por favor, a las órdenes. Hasta luego. Bueno. A ver, Leila Jiménez habló con la tía. Sí, con la tía. Y aparentemente la tía aportó datos bastante preocupantes, ¿verdad? Y fíjate que dijo la fiscal, yo investigo más bien a la mamá por violaciones de haber cuidado por los segundos, o sea, por la presunta desnutrición de la pequeña. Por el estado de la pequeña. Sí. Y porque aparentemente también la tía, que sí ya le tomaron declaración, la fiscal ya habló con ella, habla de adicción, habla de maltrato y habla de desatención con relación a la desnutrición específicamente. Leila, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal, Mercedes? Aníbal. Y en esta tarde escuchábamos de parte de la tía de esta chiquita de cuatro meses una versión totalmente diferente a la que veníamos manejando o a la que daba la madre. En realidad, en principio estuvo incluso nuestra compañera Maru Molás conversando con ella en el lugar mismo donde habría ocurrido el hecho y daba también su versión de que supuestamente este hombre, quien ella dice que sería el papá de la bebé, le propinó una patada. Eso produjo que ella saliera expulsada de la maca y cayera contra una heladera primero y luego contra la cama. Vamos a escuchar esta versión primeramente de la madre, ya de la bebé fallecida y posteriormente vamos a escuchar a la tía. ¿Qué tal, Mercedes? Mi hermano Mayor, yo lo recomiendo de wood denunciar. No he convencido de nada. No, mi mamá yo me convencí ella por haber hecho la denuncia. Hablando de que todos los diputados empezamos a desmantelar a la comisaría. Ahora, ¿qué es lo que nos informa? ¿Qué es lo que nos informa? ¿Va a la hora? La nueva. ¿Este día voy a ir a la comisaría? Sí, voy a ir. A la primera o segunda vez, en la primera vez, en la primera vez, en la primera vez, en la Constitución, en la primera vez, en la primera vez, en la primera vez, en la primera vez, y en la segunda vez, la Virgen Pina dice letra en "... ... y entonces se puede que la gente que se va a matar en concreto y yo voy a hacer la semilla, voy a hacer una vez que no me voy a beber y luego voy a ver otra vez, voy a cambiar la semilla y se ve que todo eso se acuerda con las mismas y luego voy a ver la semilla y me voy a hacer la semilla y voy a hacer la semilla y voy a hacer la semilla ¿Esto? ¿Consumir alguna sustancia? en algún otro momento bueno esa era la versión que daba la madre en horas de esta tarde a nuestra compañera sin embargo conversamos también nosotros con la hermana de esta mujer con la señora rosana fernández quien fue la que desde el principio estuvo acompañando el proceso incluso de la asistencia al hospital de caguazú de la chiquita de cuatro meses porque se habla en principio de dos fechas un poco confusas el 15 de agosto que supuestamente habría ocurrido el hecho según la madre se habla de que el 27 recién ella fue asistida hasta el hospital pero lo que dice la tía al menos ella desmiente totalmente totalmente esta situación porque lo que menciona es que recién el día de ayer lunes 29 es que la chiquita es llevada al hospital de caguazú incluso ella le pide que a su hermana que acompañe a la bebé teniendo en cuenta de que es la madre pero ella prácticamente se deslindó de la responsabilidad además atendiendo a la gravedad porque ya en el hospital le decían que de urgencia debía ser trasladada hasta aquí hasta la zona de asunción porque necesitaba terapia intensiva atendiendo a la gravedad de la niña le preguntamos nosotros a la mujer si es que ella llegó en algún momento a ver golpes moretones hematomas de repente en el cuerpo de la bebé de su sobrina y nos dijo que no que incluso el diagnóstico que le dieron en el hospital de caguazú era de una neumonía y de una desnutrición porque supuestamente la chiquita había dejado de comer desde hace seis días aproximadamente vamos a escuchar a la señora rosana fernández tía de la bebé de la señora de la señora de la guardia de la señora de la señora y me consciente y no es familiar de la beba, así soy la tía. Para mí es consciente y grave la nefotina, es que de mañana. Ahora conseguimos la medicina tropical de la terapia intensiva, porque tenemos urgencia la terapia de la nefotina. Y que tú te apare acompañar a su pendejo y que tú te apare algún otro familiar ojo, pues ya ojo, 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 que se me empujan a la Universidad de México en el colectivo, en la dirección de la Universidad de México. Justo se le dio la dirección de la doctora, y se le dio el papelito. Yo me mando una vez que me puse el herméneo, y me puse el herméneo. Y cuando yo me puse, me puse el herméneo. Nosotros y las otras hermanas, se van a pagar con otras personas, y yo a estos padres me puse las naranitas. Cuando yo me puse la piel, me puse el rosano. Pero se llama una gema. y para los cardíacos llegamos a la beba antes de la terapia intensiva porque la terapia intensiva pero la doctora dice que la terapia intensiva es una terapia intensiva justo las siete y cincuenta y las ocho y cuarenta y cinco la beba falleció la hermana es indenba el oico acuer ya en coge y se ve se enco la semen buca además así rosana y se ve para el pico lilián de erui la opita belandemembu la unión hace para el pico de dejo y seren tape o seren no y eres con nico la sen número y que tomamos hace ayuda para el membro de la opita presenta hoy co a pente de rebejas y se hace barajante médico remedio yo pese a la médico y se ve que y visite delante membro jale guajaj el caso vete anija como puse pecar un mía porque pongo y visión de hecho de la médico ande hija en de la y mena o pu hija supe en ningún momento de hija la calo con bote ni la calo con sustan y para este ver a él ya cuya gara a médico para que porque entabas el hospital porque tengo visión de la elección de la beba de elección por fuera por fuera pero si lo con la p y por la quemadura y pesa pero veamos y no le con le temo de ton hay bat en do de 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 como hijo y chur hay tiene motivo no su pareja natalia no es la pareja de carlos bueno ya escuchaban a la tía datos totalmente nuevos los que ella fue aportando a nuestra entrevista y con esto cambiaría totalmente la versión por eso es muy importante también y va a ser importante mañana el acompañamiento al procedimiento que se va a realizar aquí en la mor judicial con los profesionales para conocer la causa de muerte de esta bebé de cuatro meses incluso en una parte de la entrevista refiriéndose a la hora del detenido la mujer decía me dijeron que vaya a testificar en contra del hombre pero yo no lo puedo hacer porque yo no lo conozco incluso según lo que dicen es que él no sería el padre de la criatura porque aparentemente conoció a la mujer cuando esta ya estaba con dos meses de embarazo la situación entonces que se dio aquí en la morgue judicial de hecho era la propia tía la que nos informaba que le comunicaron desde aquí desde la morgue que la autopsia finalmente pasó para el día de mañana a las nueve aproximadamente muy bien leila completo informe buen trabajo gracias por todos estos datos buenas tardes bueno vamos a hablar ahora del caso en las tapabocas de oro porque por sexta vez se hará un intento por hacer la audiencia preliminar y de vuelta fueron convocados el titular de la DINAC Edgar Melgarejo Ginnari y los otros seis acusados por supuesta lesión de confianza es por la compra irregular de tapabocas en la institución decíamos fueron convocados por sexta vez ante el juez Miguel Ángel Palacios que deberá resolver si eleva o no o judicio oral la causa el magistrado tiene vía libre para aplicar el artículo 114 del código penal que señala que los jueces podrán sancionar hasta con 100 días de multa en casos graves o reiterados y en los demás casos con hasta 50 días de multa o apercibimiento en caso de producirse nuevos incidentes nuevos recursos dilatorios pero de repente la presentación de esos elementos de esas sanciones de parte del magistrado faculta a los abogados defensores recusar al magistrado y que la causa de vuelta vaya a la cámara de alzada José Luis Chilabert es nuevamente noticia y no precisamente en el ámbito futbolístico porque a tres meses de que la justicia condenó a un año de prisión con suspensión de la ejecución penal a José Luis Chilabert por calumnias difamación e injurias contra el presidente de la conmebola Alejandro Domínguez la sala tercera del tribunal de apelaciones en lo penal rechazó la apelación que había presentado el ex arquero y decidió ratificar su condena la cámara integrada por Cristóbal Sánchez Emiliano Ronlón y José Gualdir Servín confirmó la sentencia de un año de cárcel en suspenso para el ex capitán de la selección paraguaya quien había apelado al fallo del tribunal de sentencia presidido por el juez Manuel Aguirre que había dado tal castigo tras haber constatado seis hechos punibles por difamación en el marco de la querella entablada por Domínguez la causa que inició Alejandro Domínguez fue después de que el ex portero de San Lorenzo y Vélez Sárfiel lo denunció por supuestamente haber recibido sobornos en el marco de la famosa causa que escandalizó al mundo entero conocida como FIFA Gate en este caso Aníbal él todavía tiene la opción de ir hasta la corte pero también en este momento se considera que su sentencia queda firme no la sentencia queda firme cuando ya no existan instancias a las cuales recurrir entonces él puede seguir adelante con su candidatura sí puede sí sí vamos a hablar del prófugo brasileño Lindomar Reyes Furtado es que el juez Gustavo Amarilla reiteró la orden de captura nacional internacional contra este ciudadano quien segundos antes de que llegara una comitiva fiscal antidrogas hasta su lujosa residencia en el Paraná Country Club se había fugado esto en el marco de la operación Turf Lindomar Reyes Furtado era uno de los objetivos principales de aquel operativo con esto la orden de detención preventiva de Lindomar con fines de extradición y desde el Ministerio Público se reitera el diligenciamiento de los oficios pertinentes de la comandancia de la Policía Nacional al Departamento Interpol y a la misma Senat Lindomar conocido como Israel es requerido por la justicia de su país por la supuesta Comisión de Tráfico Internacional de Drogas entre otros hechos Hablemos ahora de estafadores de extorsionadores de personas que se hacían pasar por miembros del ejército del pueblo paraguayo porque comenzó el juicio oral contra dos supuestos secuestradores que se hicieron pasar justamente como miembros de esta banda criminal se trata de Carmelo Ramón Benítez y Andrés Peña quienes fueron detenidos en el mes de enero del año 2019 ya durante un procedimiento encabezado por la FTC en esa oportunidad fueron incautados seis fusiles tres pistolas y 14 celulares además de uniformes militares clavos miguelitos varios cargadores y dos camionetas ambos están procesados por extorsión agravada privación de libertad asociación criminal y violación de la ley de armas fue oficializada la chapa presidencial para el 2023 Euclides Acevedo y Jorge Querey el primero ex ministro del interior es canciller nacional y el doctor Querey actual senador nacional luego de la conferencia de prensa en donde se oficializaba la candidatura se trasladaron hasta el tribunal superior de justicia electoral para inscribir ya la suya teniendo en cuenta que bueno estamos en fecha límite mañana mañana es fecha límite quedaba muy poco tiempo vamos a escuchar lo que decían en ese momento los principales protagonistas de esta chapa yo solo quiero manifestar no solamente el deseo sino quiero manifestar la certidumbre política de que vamos a estar unidos de alguna manera en política las combinaciones son a veces imprevisibles pero cuando sucede producen efectos también devastadores devastadores para nuestros enemigos que en este caso son justamente la injusticia la ignorancia el régimen no los partidos ni las personas con los adversarios políticos se conversa pero con el enemigo que en este caso es el modelo explotador no yo abrigo esa esperanza de que estemos unidos y en breve no es el cálculo matemático que más nos seduce lo que si nos seduce y vamos a trabajar es justamente por la sumatoria porque aquí tenemos que estar todos juntos si queremos la resurrección económica y social de la república como señaló el doctor Querey y que está al frente de una comisión responsable del congreso nacional aquí no habrá sitio solamente para aquellos que tienen deudas con la justicia y que están vinculados al crimen organizado después cabemos todos los paraguayos cabemos todas las paraguayas y por eso vamos a hacer lo más transparente posible en nuestra presentación de plataforma de gobierno el día 17 de septiembre justamente porque nosotros queremos la unidad no de la oposición la unidad de todos los paraguayos y las paraguayas que quieren realmente una república democrática y comunera cuando la semana pasada nos hemos ratificado en una unidad amplia sobre nuestras bases políticas y sobre todas las listas plurinominales y acuerdos regionales que se tienen también y conscientes de lo que acaba de decir el doctor Acevedo ha existido la capacidad en la mesa de presidentes de decir que cada partido o movimiento defina en este momento en este momento mañana será otro momento en este momento que camino comenzar a andar y es prerrogativa de cada uno de los partidos y aquí están presidentes de varios de los partidos que me acompañan y por eso esa fue la resolución que nos unifica a todos y esperemos transitar ese camino que el doctor Acevedo nos está respondiendo vamos a ver cómo cómo termina todo esto prácticamente Aníbal esta era la última dupla que faltaba confirmarse y después ya todas se concretaron están todas definidas todas todas a ver hay que esperarlo de cruzada nacional que payó payó cubas pero él ya había adelantado también quién sería solamente faltaría registrar también su chapa presidencial bueno vamos a hablar del tema parlamentario uno de sus integrantes en este caso el diputado Basilio Núñez a quien lo señalan como uno de los importantes deudores de la cooperativa San Cristóbal estamos hablando de nada más y nada menos que mil millones de guaraníes un préstamo que hasta ahora según él no pudo ser pagado en tiempo y forma porque la pandemia lo perjudicó lo afectó pagó los intereses pero no hacía el capital desde el 2015 el socio de la cooperativa San Cristóbal obtuvo un primer préstamo para decía él y lo reveló para el tratamiento médico de su esposa su primer matrimonio y y eso lo pudo pagar decía a duras penas cayó en cesación de pago y finalmente después de honrar aquella primera deuda sacó un préstamo un poco más grande y la pandemia lo complicó vamos a escuchar más detalles de lo que decía el diputado Basilio Bachi Núñez en principio yo tuve como dos o tres créditos ya en San Cristóbal yo soy socio desde el 2015 o 16 entonces hice un préstamo creo que de 300 cancelé después otro préstamo y este último rondaba los mil millones ¿cuándo hizo? y eso fue en el 2017 y ese no pagué la cuota pero llegué a pagar intereses ¿qué va a salir? por eso digo el presidente Lobley no cuenta todo es más no cuenta que hay colegas diputados que deben más que yo acá entonces el que debe es Bachi Núñez porque es de Honor Colorado no deben los de Añetete y aparte mi deuda fue en el 2017 pero en 5 años una sola cuota no pagó esos mil millones ¿cuál es el problema? entonces hay un procedimiento es la segunda vez que me pasa esto con la segunda cooperativa y si querés detalle te puedo decir la primera vez fue porque mi primer matrimonio mi señora tuvo una sede entonces entré en cesación de pago y no pagué y me tuvieron que embargar mi sueldo en mi terreno todo entonces es la segunda vez porque estoy pagando toda otra deuda presenté una propuesta dos meses antes de la intervención y bueno estaba en vías de que se acepte y presenté a través de un abogado porque fui notificado por un abogado ¿qué es lo que le puedo decir? dice usted que no es la primera vez que le pasa esto entonces ella tenía un antecedente negativo para cumplir con la obligación ¿cómo es que le conceden este préstamo de más de mil millones de guaraníes? ¿usted tenía qué relación con nosotros? ¿en la otra cooperativa? era creo que la Comisipar soy médico por más de que acá para alguna persona no soy médico no estoy recibido y pago 25 mil la luz según la Andes y ahora entonces el problema es mi deuda con la cooperativa no es la deuda de otros colegas no es los mil millones de dólares que se va a tratar mañana es mi deuda ¿no? totalmente mira que en el informe como soy socio de la cooperativa no está mi nombre está mi número de cédula está el número de cédula de otros entonces el presidente de Lincoln sólo habla de Bachín Núñez y yo entiendo yo entiendo y te contesto lo que me dijiste es la segunda vez y lo otro era nuestra cooperativa y después cancelé después de cinco años de ese suceso trágico cancelé y ahora yo estoy supeditado si está mi firma están los procedimientos hay una asamblea hay socios hay un comité de vigilancia y todavía no está en condiciones de pagar esa deuda visitar los locales de Bristol y aprovechar las ofertas en televisores precios increíbles en todas las marcas y modelos además tu compra te puede salir totalmente gratis porque todos los días hay un sorteo escucha esta super oferta televisor win hd de 32 pulgadas 18 cuotas de 99 mil uraníes pueden llamar al 5194 mil o acercarse a cualquiera de las sucursales de Bristol también pueden escribir al 0991 670 000 o comprar en línea www.bristol.com.by Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país caso Naydelín rechazan excarcelación de condenada un tribunal de sentencia rechazó la excarcelación de limpia Concepción Núñez Goiburú condenada a 25 años de prisión por el asesinato de la niña Naydelín de 7 años la defensa había solicitado la internación de su cliente en un centro asistencial al alegar que se encuentra enferma ratifican condena contra José Luis Chelaver el tribunal de apelación penal tercera sala se ratificó en la condena al ex arquero José Luis Chelaver por difamación con un año de cárcel con suspensión de la ejecución en el caso contra el titular de la Conmebol Alejandro Domínguez el ex capitán de la selección había apelado pero la justicia la rechazó reiteran orden de captura contra Lindomar Furtado el juez penal de garantía Gustavo Amarilla reiteró la orden de captura con fines de extradición del ciudadano brasileño Lindomar Reyes Furtado quien en febrero pasado se escapó de agentes de la Senac cuando realizaron un allanamiento de su vivienda ubicada en el Paraná Country Club de Ciudad del Este Misión del OIEA se reunió con Zelensky la misión del OIEA que ya se encuentra en suelo ucraniano se ha reunido con el presidente Volodymyr Zelensky el equipo de expertos se trasladará en las próximas horas a la central de Zaporilla para verificar la seguridad de sus instalaciones comienzan las semifinales de la Libertadores el Palmeiras actual bicampeón de la Copa Libertadores visita esta noche desde las 20.30 ahora Paraguaya al Atlético Paranaense de su antiguo técnico y ex seleccionador brasileño Luis Felipe Escolari en el partido de ida de las semifinales del torneo al que aspira a conquistar por tercera vez consecutiva Laetitristen 느� Baack ... ... ... ... ... www. ... D ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué pasó con este joven que llegó de manera sumamente agresiva? Disparando, realizando disparos contra la bodega a plena luz del día sin importar quién estuviese en el lugar. Rodrigo Mancuello nos cuenta más acerca de esta historia. Tiene otro tema también, lo que pasó en Hernandarias para desarrollarnos. Pero empecemos por esto, por el tema de la bodega, Rodrigo. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes también, Mercedes. Bueno, exactamente, en un principio tenemos que hablar de lo que pasó en esta bodega en el barrio San Rafael de Ciudad del Este. Tal y como se puede observar en este video grabado por un testigo, se escucha disparos. Estos disparos fueron pertenecientes al hermano de una mujer quien se estaba trenzando en una pelea con otra mujer, según los datos que nosotros ya estamos teniendo y que los oficiales de policía también ya tienen. Aparentemente dos mujeres se pelearon con un arma contundente en el interior de esta bodega, en el barrio San Rafael. Ya también los familiares, amigos se inmiscuyeron en esta riña y posteriormente, minutos después, llegó el hermano de una de ellas, bueno, con disparos intimidatorios. Lo que sí se tiene hasta el momento es que una de las mujeres resultó herida, no por el disparo, sino por la riña que tuvo con la otra mujer. Hasta el momento el autor de estos disparos se encuentra prófugo. La policía no tiene la localización de esta persona, pero sí ya tiene la identificación. Se trataría de una persona de nombre William, alias William I, que justamente es conocido en la zona y aparentemente también sería adicto a las drogas. Todo este caso no fue todavía denunciado por parte de ninguna persona, así que los oficiales también de policía tienen un arduo trabajo a fin de recabar más datos con relación a este caso. Vamos a escuchar lo que decía el oficial Donato Escobar de la jurisdicción, justamente de la zona donde ocurrió este incidente muy lamentable, que, ojo, estamos hablando de disparos de arma de fuego que podía haber terminado en un hecho trágico. Escuchamos lo que decía el oficial interviniente con relación a este caso. Asimismo, el día de la fecha, a las 11.30 horas aproximadamente, vecinos del lugar manifestaron que dos personas femeninas estaban peleando y mediaciones de la cancha Lenteros Unidos. Nos apersonamos a este lugar donde divisamos a las víctimas con una herida en la frente y el rostro cubierto de sangre. También se encontraban en el lugar otra persona de sexo masculino, de alias William E., quien tiene antecedentes por robo, quien al divisar al personal policial corrió del lugar ingresando en una vivienda de mediaciones. Consultamos a la víctima del percance. La misma manifestó que conoce a la supuesta autora, pero que hasta el momento no formuló denuncia y no tenemos mayores datos. En ese intervin llega el hermano de la víctima, quien le preguntó sobre el supuesto autor, la misma sin mencionar nombre. Señaló hacia la vivienda donde ingresó este tal William, lugar donde se fue esta persona corriendo. y extrajo un arma de fuego realizando disparos y comenzaron a correr en los pasillos del lugar. Se realizó un rastrillaje con personal de esta dependencia policial, con apoyo de la comisaría primera, móvil 10, móvil 14, grupo Lince e investigaciones. Estuvimos realizando, como le estaba manifestando, un rastrillaje que fue infructuosa. Posterior, seguimos el procedimiento en el lugar del hecho, constituyéndose personal de criminalística, quienes levantaron algunas evidencias, y personal de investigaciones, quienes van a coayudar con la investigación propia del caso. Bueno, las lesiones que sufrió esta mujer fue producto de la riña que tuvo con la otra mujer, no fue de los disparos. Exactamente, fue producto de la riña que ella tuvo. Presumiblemente sería con arma contundente. La misma no pudo precisar de cómo sufrió esa lesión, pero sí fue con una persona de su mismo sexo. ¿Se saben los motivos de la riña o hasta el momento no? Como les había mencionado, no se sabe nada exactamente del percance. La víctima no se presentó hasta el momento a formular denuncia. Tengo entendido que la madre de la misma también se desvaneció por todo el percance y que le asistieron hasta unos socones. Bueno, expresiones del oficial de policía con relación a este terrible incidente ocurrido en el barrio San Rafael de Ciudad del Este. Que tal y como lo dijo, también todavía no existe una denuncia formal al respecto. Tampoco se pudo dar con la localización del autor de los disparos. Pero sí que los datos hablan de que dos mujeres se trenzaron en una pelea, en una riña. Una de ellas sufrió cortes por un arma contundente. Y bueno, a partir de ahí también el hermano de una de estas mujeres realizó estos disparos intimidatorios, suponemos. Y bueno, ya todo el caso quedó a disposición del Ministerio Público para indagar e investigar a partir de lo que ya se tiene. Que son las evidencias de este video que se pudo viralizar también a través de las redes sociales. Ahora, Rodrigo, cambiando de tema, lo que pasó en Hernandarias cuando este vehículo escolar fue a meterse a una casa. Así mismo, así literalmente como lo decís Aníbal, este bus de transporte escolar en horas del mediodía en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Hernandarias estaba llevando ya a 15 alumnitos, a 15 alumnos perteneciente a una institución educativa, a sus viviendas respectivas. Cuando en un momento dado, según los datos, el conductor pierde el control del transporte escolar a causa de un desperfecto mecánico. Justamente se encuentra en una bajada y bueno, lamentablemente terminó impactando de lleno contra una vivienda la cual quedó prácticamente destrozada en la parte del frente. Este domicilio donde se encontraba durmiendo un padre con su hijo de tan solo 5 años de edad. Cabe mencionar que 7 de los 15 alumnos que se encontraban en el interior de este transporte escolar sufrieron lesiones. Tuvieron que ser también derivados hasta el centro asistencial. Hasta el momento, el informe médico que se tiene al respecto es que los 7 menores ya se encuentran fuera de peligro. Sí que hay algunos que tienen que estar internados para observación. Algunos sufrieron fracturas en el brazo, otros sufrieron cortes a causa del impacto que supuso este percance. Pero afortunadamente ninguno reviste un peligro de vida justamente. Nosotros nos constituimos hasta la vivienda que quedó prácticamente destrozada, como dije. Y bueno, el padre, muy sorprendido con todo lo que ocurrió, esto fue lo que nos dijo con relación a este impresionante caso que ocurrió en horas del mediodía aquí en el alto plano. Sí, yo estaba con mi hijo en la pieza, estábamos durmiendo. ¿Dónde usted está? Vamos a mostrar un poco. Mi hijo estaba durmiendo allá en la camita, allá en aquella chica. Y yo estaba en esa somiera hacia acá. Y el ropero lo que voló arriba de mí me golpeó. Y eso me hizo despertar. Entonces cuando mi hijo empezó a gritar, le atropellé, le alcé. Acá estaba intentando abrir la puerta para, quitaba los escombros para, viste que el polvo se levantó, se quedó negro. Entonces abrí la puerta y como viste que había peligro de derrumbe, también no podía forzar la puerta despacito, estaba abriendo. Entonces yo no me di cuenta, para mí que fue un desobrón, no pude ver qué era. Pero fue algo impactante, ¿verdad? Y principalmente, pero yo primera cosa, como papá, nuestros hijos atropellamos primero. Los dos estábamos durmiendo. Sí, yo como te comenté, trabajo como guardia de seguridad. Vine a las 5 de la mañana, me acosté a dormir. Cuando era, estaba a punto de despertar. Tal vez si me hubiera despertado un poquito más temprano, no iba a estar adentro, ¿verdad? Estábamos, pero no pasó a mayores. Y lastimosamente para los padres, los niños que estaban en la furgoneta, sí que es una desgracia fea, porque escuché que hay niños que están muy mal heridos, ¿entendés? Para ellos, ellos llevaron la peor parte. Yo solo tuve pérdida material, ¿verdad? Perdí la mitad en la casa, ¿verdad? Pero gracias a Dios no le pasó nada a mi hijo. No sé, solo se rompieron las abrilas. Bueno, imagínense, el padre, esta persona, el dueño de esta vivienda, estaba durmiendo con su hijo de 5 años en la pieza, cuando de repente un buce escolar impacta de lleno contra su vivienda, se produce todo un caos en el lugar. Varios de los alumnitos que se encontraban en el interior de este transporte escolar sufrieron heridas, tuvieron que ser ayudados también por los vecinos y finalmente derivados hasta el centro asistencial, pero podemos decir y reiteramos, estos alumnos ya se encuentran fuera de peligro, sí que algunos tienen justamente heridas y están internados, tanto en el hospital distrital de la ciudad de Hernándares y otros están también aquí en un hospital en Ciudad del Este. Cabe mencionar que esta vivienda, como bien lo decía también el padre, el hombre, la víctima, esta vivienda justamente ya tuvo un accidente similar hace algunos años, pero no fue tan impactante como fue justamente hoy al mediodía con relación a este suceso que ocurrió aquí en el Alto Paraná, Nivali Mercés. Qué terrible. Las imágenes son la velocidad con la que impactó, con la que terminó destruyendo prácticamente la casa. Se podría decir que es una desgracia con suerte. Totalmente de acuerdo contigo. Que no haya resultado peor porque... Fíjate en niños adentro. Un vehículo ya de muchos años, Nival, de muchos años. Y le habrían fallado los frenos. Y sí. Bueno, gracias, Rodrigo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a hablar ahora de lo que pasaba en el Palacio de Gobierno. Hoy hubo una reunión de ministros, representantes de las distintas dependencias públicas con el Secretario General de la Presidencia de la República, Hernán Utemán. Y por supuesto, la reunión estuvo encabezada también por el titular de la cartera de Hacienda, el doctor Oscar Llamosas, quien, entre otras cosas, informó que este jueves, como establece la ley, se presenta el proyecto de presupuesto para el siguiente año. En este sentido, el titular de la cartera de Hacienda, entre otras cosas, decía que el presupuesto no va a superar los 15 mil millones de dólares, que solicitará autorización al Congreso Nacional para aumentar el déficit fiscal al 2,5%. La ley establece un déficit fiscal de tan solo 1,5%. También mencionaba Oscar Llamosas que no habrá aumentos salariales masivos solamente para aquellos docentes, porque por ley se estableció el aumento del reajuste salarial para los maestros. También podría darse aumentos para integrantes de las fuerzas públicas, entiéndase Policía Nacional, para los programas de adultos mayores, entre otras cosas. Y al mismo tiempo, equiparar el salario a aquellos funcionarios que perciben por debajo del mínimo. Presentamos el anteproyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2023, que va a ser enviado por el Poder Ejecutivo y entregado el día jueves a la mañana al Congreso Nacional. Este presupuesto, como se dijo, tiene grandes desafíos y grandes compromisos. Y en ese sentido, el presupuesto trata de atender principalmente aquellos compromisos que están relacionados al capital humano, compromisos del sistema sanitario, compromisos del sistema educativo. También seguir asistiendo a nuestros compatriotas que están atravesando por una situación complicada, por esta coyuntura difícil. Entonces, los programas sociales tradicionales, llámese TECOPORA, llámese Adultos Mayores, son programas que son potenciados también para el año que viene, de manera que desde el Estado se pueda dar respuesta a estas poblaciones vulnerables. Y por otro lado, también todo lo que hace a la continuidad de los proyectos de inversión, que como les decía, son proyectos que no solamente ayudan a cerrar las brechas que tiene nuestro país en materia de infraestructura, da mayor competitividad a nuestros productores, sino por otro lado también tiene un efecto económico positivo. Ahora sí, esos son los grandes ejes que se plantea dentro del presupuesto. Es un presupuesto que no está muy por encima del presupuesto vigente. Este año fue aprobado un presupuesto en torno a los 97, 98 millones de dólares. Entonces, un presupuesto que va a estar en esa línea un poco por encima, porque se tiene que incorporar todo el impacto de las cuestiones relacionadas al salario mínimo, como ustedes saben, los salarios de las fuerzas públicas, algunos pagos de beneficios de los programas sociales, como el caso de Adultos Mayores, están también indexados al salario mínimo. Por otro lado, el acuerdo que se llegó con los docentes también requiere de recursos adicionales. Entonces, el incremento que se va a dar en comparación a este año, básicamente, es en respuesta a esas necesidades o a esas cuestiones que por ley necesariamente tenemos que impactar, pero en líneas generales no va a estar muy por encima del presupuesto vigente. No va a superar los 15 mil millones, incluso en el caso que el Congreso autorice el 0,8% de déficit adicional. Vamos con la siguiente información hasta la zona de Itacurú, departamento de Alto Paraná, porque de hecho, después de haberse registrado esta invasión y la quema del tractor y también la agresión hacia los propietarios de este campo, se realizó hoy una conferencia de prensa con senadores y dieron algunos detalles sobre lo ocurrido entre los colonos y los indígenas que ingresaron de manera violenta. Los propietarios pidieron que la policía y los fiscales actúen, pero que sea rápida su actuación cuando existen conflictos de este tipo y dijeron que el senador Miguel Fulgencio Kencho Rodríguez es uno de los supuestos instigadores de las invasiones. Lo que nosotros buscamos con este grupo de colegas y con el grupo de víctimas del caso Itacurú es visibilizar el problema que ocurre en todo el país y entender que las instituciones tienen que funcionar mejor. El Ministerio Público tiene que tener también un sistema diferente de trabajo porque de repente están pendientes de la orden que da el superior antes de actuar. Es como que estuvieran todos de manos atadas a la hora de actuar y vos ves que hay flagrancia. En este caso específico hubo flagrancia. Se tenía la ubicación de las personas que cometieron el atropello porque una de las cosas que robaron fue un iPhone y con el iPhone se sabía exactamente dónde estaban, pero no se fueron hasta que tuvieron una orden de allanamiento y ese tiempo que dieron sirvió para que desaparezcan enseres, herramientas de trabajo, el dinero que habían llevado, todo desapareció y al final se echan la culpa entre quienes estaban en el campamento y nunca vamos a saber y nunca se va a recuperar. Nuestra intención es decir, el interior existe y tenemos que hacer que el Estado de Derecho se recupere antes de convertirnos en una zona liberada como ya sucede en otros lugares del país. Porque acá una de las cosas que se hacen cuando se atacan estos campos es quemar las reservas y hoy tenemos casos, y acá ustedes van a escuchar, de zonas donde se quemó la reserva, donde se sacaron troncos de la zona central de la reserva y hoy no sabemos qué plantan allí adentro. Pero lo cierto y concreto es que los propietarios de esos inmuebles ya no pueden llegar hasta la zona porque les disparan. Son recibidos a balazos. Recuerda que hubo hace muy poco tiempo, ya por dos, tres años, y en la hora de invadir la propiedad. Ahora hemos disparado, el domingo se mandó a ponerse en el sanatorio, así ahora ya he visto, el sanatorio de Pará, yo creo que era allí, digo, de Carolina. Ahora yo ahora decía, hubo que tenía camionada de gente, ya avanzamos a la hora de propiedad, pero yo iba a ir armando, hubo que me iba a ir. Y ahora ya hubo que 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 hubo. Y entonces era totalmente mentira, porque luego desde el 95 o 96, ya se ahí mismo, ya luchamos, hubo que 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 hubo La gente va acompañada. Vamos a hablar de este hecho bastante violento que aconteció en la zona de San Lorenzo. Cuatro delincuentes llegaron a bordo de una motocicleta a un local comercial ubicado sobre la calle Teniente Benítez, Barsequillo. Con arma de fuego redujeron a todos, desde la propietaria hasta los clientes, llevándose dinero en efectivo, celulares y bebidas alcohólicas. Una de las clientas señaló que los ladrones apuntaron a la cabeza de su pequeña hija. Entraron tres tipos y uno se quedaba afuera, todo armado, le pidieron a todo boca para abajo, boca para abajo y ya plata, plata, caja fuerte, caja fuerte. Y cañonaron a toda la cabeza. Le apuntaron a todos en la cabeza. A mí me pidió caja fuerte, me llevó en el fondo y me dio una patada porque le dije que no tenía la caja fuerte. Y llevaron mi celular, dos, y la plata que tenía. Y una de mis carteras también, esa tenía un poco de plata también. Y a los clientes les llevaron su billetera, sus celulares. Por suerte que nadie se opusieron y le dieron todo lo que querían y por eso no hicieron nada. Lo que llevaron también, unas cuantas whisky y vino. No, no, no se conformaban con la plata y llevaron la bebida y todo. Con la mochila venían cargando todito. ¿Cuatro eran en total? Cuatro eran en total. ¿Primera vez que sucede este tipo de hechos? La verdad que a mí la primera vez que me pasaron. Pero según comentarios, ahí en la esquina le asaltaron a una señora, le llevaron su celular. Y más arriba le asaltaron a una chica. Lo que nosotros pedimos es que pasen más, que pasen los lincen. Es lo que yo más respeto. Y que más seguido. Eso es lo que pedió más seguridad. ¿Ustedes no le suelen ver por acá que andan patrullando, recorriendo? Hay veces viene, pero no todas las veces. No es suficiente eso. Porque desde Fleming sabemos que lo más valioso es tu salud y la de tus seres queridos. Fleming Medicina Prepaga te ofrece la mayor red de cobertura médica del país. Sé parte de una experiencia completa a favor de tu bienestar y de tu futuro con Fleming. Planes médicos integrales adaptados a tus necesidades y posibilidades. Planes familiares, individuales, corporativos y enfocados en la tercera edad. Elegí con Fleming tu plan de vida y vi intensamente. Día de Santa Rosa de Lima. Santa patrona y protectora de todos los policías aquí en nuestro país. Y también en otros lugares en donde la festividad es tan importante como, por ejemplo, en la zona de Benjamín Acebal. Araceli Romero está allí contándonos todo lo que está pasando todavía a estas horas. ¿Cómo estás, Ara? Muy bien, Mercedes, acá compartiendo con todos los ciudadanos oriundos de Benjamín Acebal y muchos otros que vinieron desde distintos puntos del Departamento Central, inclusive hasta esta zona ya del Departamento de Presidente Ayers, porque están conmemorando la fiesta patronal de Benjamín Acebal, un distrito, un municipio que creció bastante, que va en auge. Aquí vemos la cantidad de personas que están participando del evento principal, que sería la misa. Vamos a acercarnos para ingresar en este momento en el Polideportivo Parroquial Padre Jacobo John, que fue inaugurado nada más también dentro de las actividades por la fiesta patronal minutos atrás. Hay que recordar que luego de este acto, porque ya la misa culminó, inició a las 16 horas aproximadamente, se realizará la procesión en donde se destaca el trabajo de cientos de jóvenes, de familias de Benjamín Acebal, que realizaron más de 200 farolitos, candiles también, para poder alumbrar, iluminar sus veredas, sus casas, mientras ven, por supuesto, la procesión de Santa Rosa de Lima. Vemos a muchos niños, niñas, vestidas como Santa Rosa, padres que traen a sus hijos para pagar también sus promesas. Entonces, escuchamos muchos testimonios en las horas que estuvimos recorriendo por acá. Y vamos a acercarnos donde es el evento, pero vamos a conversar con la gente. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal, señora? ¿Cómo se siente por la fiesta patronal de su ciudad? Y feliz, feliz y bendecida. Es una tradición en nuestra ciudad de Benjamín Acebal. Nuestra Santa Patrona está de fiesta. ¿Ustedes también armaron los farolitos o en frente de su casa para la procesión? Todos los años, todos los años, porque primero se hace la procesión de los camioneros y después se hace la procesión de la Santa Rosa de Lima. ¿Aproximadamente más de 200 por ahí? Muchísimas, muchísima gente. O sea que todo Benjamín Acebal está prendido para la fiesta patronal de la Santa Rosa. Gracias, señora. Hágame. Vamos a acercarnos también un poco a más familias acá, a este señor, por ejemplo, que está en compañía de su madre. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal la fiesta patronal en su ciudad? ¿Cómo está viviendo en familia? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí. ¿Son de acá de Benjamín Acebal o vienen de otro lugar? De Benjamín Acebal somos. ¿Cómo ven los preparativos para esta fiesta? Excelente, la organización completa. Qué bueno, señor. Que disfruten. Dale, gracias. Vamos acercándonos más. Varios de los ciudadanos que se encontraban en el interior del polideportivo ya están saliendo porque arrancaría la procesión. Pero vamos a acercarnos hasta el escenario principal. Pueden visualizar en imágenes la cantidad de personas que llegaron desde distintos puntos de la ciudad, de otras ciudades aledañas, también de la zona del departamento central, aquí para poder conmemorar esta festividad muy especial para todos los que son de la ciudad de Benjamín Acebal. Y podemos visualizar las imágenes mientras seguimos compartiendo con la gente. Buenas tardes, señor. ¿Cómo ve la fiesta patronal, la fiesta Santa Rosa de Lima hoy acá? Sí, todo muy lindo. Como generalmente es cada año, después de estos dos años de parada por el tema de la pandemia, se pudo recuperar y poder compartir multitudinariamente como merece la Santa Patrona. ¿Acompañarán la procesión caminando? Sí, vamos a acompañar, si Dios quiere. ¿Cuántas cuadras aproximadamente será? ¿Conocen la itineraria? Y la verdad que no tengo la idea exactamente de cuántas, pero vamos a acompañar. ¿Participaron también en la elaboración y fabricación de los farolitos y los candiles? No, este año no nos tocó a nosotros, no nos tocó en nuestra zona. ¿Van a aprovechar del arte visual? Así mismo, así mismo. Gracias, señor. Dale, cuando... Me voy a acercar también a otros padres de familia acá, por ejemplo, la señora que está sentada. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está pasando esta fiesta patronal? Sí, muy bien, pasamos muy bien, muy lindo están. ¿Qué tal le pareció la misa? Está muy lindo, está espectacular, están... ¿Y este polideportivo? Muy lindo están, gracias al intendente, no sé quién a este, pero... ¿Ven por las fiestas? El gobernador, sí. ¿Y ustedes cómo van a participar en la procesión, van a salir a caminar? Sí, vamos a participar, para eso venimos, hay que luchar. ¿De qué barrio, Benjamín Acebal? De Cerrito. ¿Acá cerca? De Cerrito. Gracias, señor. Bueno, acá también de un barrio muy conocido, de la ciudad de Benjamín Acebal. Vamos a acercarnos para mostrar a Santa Rosa de Lima, que en minutitos nada más estaría descendiendo ya ahí, en compañía de todos los feligreses que se encuentran acá, compañeros. Podemos ver también a los estudiantes de diferentes instituciones educativas. Y me voy a acercar a una de ellas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vestida como Santa Rosa de Lima, ¿estás pagando alguna promesa? Sí. ¿Puedes comentar tu historia? La verdad que no, yo pido hasta que sea muy vieja, hasta que cumpla muchos años, hasta seguir todos los años y eso. ¿Vas a acompañar? Voy a acompañar. ¿Estás muy emocionada? Sí. ¿Vas a acompañar la procesión? Sí. ¿De qué barrio de Benjamín Acebal? Sí, de Benjamín Acebal. ¿De qué barrio? Barrio Mariscal. Gracias. De nada. Está muy emocionada también ella. Os vio comentarnos su historia porque estaba vestida como Santa Rosa de Lima. Sin embargo, nos comentó que estaba pasando. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Todo bien. ¿Qué te siente con esta fiesta patronal? Sí, machiado. Estoy muy agradecida a mi pueblo, porque es mi pueblo Benjamín Acebal. ¿Cuántos años tiene usted, doña? Yo tengo 66 años. Estoy activando acá en la iglesia Santa Rosa de Lima. Estamos demasiado agradecidos a todo el mundo, a toda la gente, porque todito nos ayudó este año. ¿Cuántos días se prepararon para esta fecha? Y desde que empezó agosto, ya estuvimos ya. ¿30 días? Sí, por 30 días, sin quedarnos en nuestra casa. ¿Hicieron los farolitos para la procesión? Todo, todo, todo. Ahora va a ver. De paso, va a ver. Y vamos a estar esperando la procesión para poder ver. Sí, sí, va a ver. ¿De qué barrio sos, señora? Yo soy del barrio central de Nanahuaca. ¿Tu nombre y apellido? Libra Avero. Muchas gracias, señora Libra. Está compartiéndonos también su historia y compartiendo con nosotros este momento muy emotivo. Vemos en las primeras filas el cuerpo de bomberos voluntarios, también del departamento, de la ciudad, que están acompañando este evento. Efectivos de la Policía Nacional, que también fueron homenajeados. Y, por supuesto, la cantidad de alumnos que estuvieron presentes aquí, compañeros. Una festividad muy hermosa, muy linda, aquí en la ciudad de Benjamín Acebal. Vamos a mostrar un poquito a uno de los integrantes de la bandita. Me voy a acercar un poco a él para preguntarle cómo y en qué momento estarían acompañando la procesión. ¿Integrante de la bandita, señor, verdad? Sí. ¿Cómo acompañarán la procesión ustedes? Y a la salida con la música Felicidad, verdad, y unas cuantas porcas religiosas, verdad. Y de ahí le acompañamos a la procesión con música religiosa. Gracias, señor. Bueno, Mercedes, Aníbal, es lo que podemos compartir con ustedes. Estaremos también siguiendo la procesión de cerca para poder mostrar los farolitos y, por supuesto, todo lo que es la fiesta acá en Benjamín Acebal. Mientras nos quedamos con esta imagen de una madre con su niña que también está vestida como Santa Rosa de Lima, pagando una promesa. Muy bien, Araceli. Saludos a la gente linda de Benjamín Acebal también. Y, por supuesto, a todos los municipios que están honrando a Santa Rosa, Santa Rosa de Aguaraí, por ejemplo, Santa Rosa de Misiones, Santa Rosa del Mutudú, Escobar en Paraguay, está de fiesta para todo también. Yo, por ejemplo, estoy destinada a Santa Rosa de Lima. Me crié toda la vida en el barrio Santa Rosa de Lambaré y ahora vivo cerca de la capilla de Santa Rosa de la Villa Policial. O sea que yo le sigo, no es que ella me sigue, yo le sigo. Bueno, gracias, Araceli. Gracias a ustedes, compañeros. Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta luego. Bueno, vamos a hablar de esto que sucedía en la zona sur del país. Una tienda de ropas fue visitada por delincuentes que ingresaron por el tejado. Estos se llevaron todo tipo de mercadería por un valor milionario. Pero por este tipo de hechos, las víctimas cerraron el negocio. Ya se cansaron, dijeron, hasta aquí llegamos, cerramos el negocio. Este es el comercio que delincuentes eligieron como blanco para ingresar en horas de la noche, aparentemente, por el techo. Y de esa manera apoderarse de mercaderías y calzados por un millonario valor económico. A consecuencia de este hecho de inseguridad, los propietarios decidieron cerrar el negocio. Realmente llevaron calzado deportivo, championes y ropas varias. No se violentaron puertas. Se entró probablemente por el techo y están personales de investigaciones, tanto personal de la comisaría, primera también abocado, a tratar de identificar a la persona que había entrado en ese negocio. ¿Solamente mercaderías? ¿Nada de dinero en efectivo? Solamente mercadería. Y tenemos muy buena pista. Ojalá que pronto podamos saber de quién se trata, quién es o quién es que entró allí en ese lugar. ¿Están verificando imágenes de sus pitos cerrados? Así mismo, estamos verificando en compañía de personales técnicos. También ahí estamos teniendo el concurso, el trabajo de criminalística, que bien podemos tener resultados rápidos. Este local no cuenta con cámaras de seguridad, pero sí algunos negocios que se encuentran en inmediaciones. La policía verifica estas imágenes para poder dar con él o los responsables de este nuevo hecho de inseguridad. ¡Gracias!